En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras dos predicaciones anteriores, hemos querido ofrecer una aproximación antropológica al misterio de la encarnación. Desde el punto de vista de lo que somos los seres humanos, que eso es lo que significa aproximación antropológica, podemos decir que la encarnación viene a sanar dos cosas. La distancia, y la relación torcida, o insuficiente, con el cuerpo, con nuestra realidad corporal. El tema de la distancia, es grave, porque tiene que ver con el pecado. Pero también tiene que ver con la historia que uno lleva. Recordemos eso que decíamos, hay personas que sienten a Dios lejos, fundamentalmente porque se consideran demasiado poco importantes. Yo soy insignificante, yo no importo. Y también está el caso de las personas que sienten que han pecado mucho. En un retiro que tuve este año, pude atender a una persona que llevaba como 30 años sin confesarse. Y este hombre decía, fíjate lo que son las trampas del demonio, ¿no? Él decía, yo me sentía tan sucio que no podía acercarme a Dios. Pero claro, como no se acercaba, pues tampoco se confesaba. Y como no se confesaba, pues su situación cada vez era peor. Entonces, ese es el tema de la distancia. Y el tema del cuerpo es muy importante. Yo creo que en un futuro, puede ser interesante, que si ustedes no lo han hecho, hagan un buen curso sobre teología del cuerpo. Ese es un tema que se está estudiando mucho hoy en la iglesia. Sacerdotes, religiosas, laicos. Están estudiando, estamos estudiando teología del cuerpo. El que abrió ampliamente esa puerta, fue el Papa San Juan Pablo II. A partir de 1979, no es algo tan reciente. Ya son más de 40 años. Pero por alguna razón, eso no se ha difundido tanto. La teología del cuerpo ayuda mucho. Porque una relación equivocada con el cuerpo, sea por exceso de sensualidad, o sea por una especie como de rechazo, ambas cosas son enfermizas. Y ambas cosas hacen daño. Y de alguna manera, ambas cosas nos apartan de Cristo, que es el verbo encarnado. Porque en Cristo vemos una santidad inmensa, que supera todas las idolatrías de la sensualidad. Pero en Cristo vemos también una ternura, una cercanía corporal, que nos hace mucho bien. Mucho bien. Especialmente a los consagrados. Bueno, esa fue la aproximación antropológica. Ahora vamos con una aproximación bíblica. Por supuesto que en la aproximación antropológica, ya hemos mencionado muchos ejemplos de la Biblia, pero en esta aproximación bíblica vamos a tomar algunos de los conceptos más importantes que aparecen a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento y que nos ayude a comprender un poco más el misterio de la encarnación. Esto tiene como cuatro vertientes, o sea que van a ser varias predicaciones. La primera tiene que ver con el Rey, que es lo que vamos a desarrollar más en esta conferencia. El Rey, el Mesías, el Ungido, y por consiguiente el Reinado de Dios o el Reino de Dios. El Mesías es el que ha de venir. Acuérdate de esa palabra que utiliza Juan Bautista estando ya en la cárcel le manda a preguntar a Cristo ¿Eres tú el que ha de venir? Eso indica que se estaba esperando a alguien. En el libro del Deuteronomio hay otro texto que también indica la espera de alguien, alguien específico. Usted en sus ratos de ocio, que supongo que tiene varios ratos de ocio, usted busque en el Deuteronomio ¿Dónde está esa frase? Moisés dice el Señor les enviará otro profeta como yo y ese era conocido precisamente como el profeta. El Señor enviará otro profeta. O sea que se estaba esperando un profeta. Igualmente como mencionábamos en la homilía de esta mañana en el segundo libro de Samuel capítulo 7 dice que va a haber un descendiente de David reinando ¿Dónde está? cuál es el descendiente de David se estaba esperando entonces fíjate que cuando se habla del profeta cuando se habla de ese descendiente de David ahí se está esperando a alguien esa es la idea que vamos a desarrollar el rey y el reinado ¿Qué significa el reinado de Dios? Segundo otra vertiente para acercarnos al misterio de la encarnación tiene que ver con la alianza ¿Por qué? Porque como bien explica la carta a los hebreos la primera alianza fue a través de Moisés ¿Cómo va a haber una nueva alianza? ¿Cuál es el nuevo Moisés? o sea que así como se está esperando que haya un profeta y se está esperando que haya un descendiente de David así también se está esperando un nuevo Moisés de hecho el evangelio según San Mateo es como una respuesta a esa expectativa a esa esperanza porque Jesús en el evangelio según San Mateo aparece precisamente como un nuevo Moisés entonces el tema de la alianza es importante una tercera aproximación tiene que ver con la sabiduría hay varios textos en la Biblia en el Antiguo Testamento que nos presentan la sabiduría de Dios prácticamente como una hija de Dios el Señor me creó al comienzo de sus obras y hay todo un desarrollo a partir de la palabra sabiduría la sabiduría aparece en el eclesiástico en el libro que lleva su nombre en la sabiduría aparecen los proverbios y en esos distintos pasajes se da como una especie de personificación es un tema que luego se recoge en el Nuevo Testamento así por ejemplo el apóstol San Pablo nos va a decir que Cristo es la sabiduría de Dios en el imperio bizantino que tiene que tiene su origen en el imperio romano a ver todo sucede cuando a comienzos del siglo cuarto la sede del imperio romano pasa de la ciudad de Roma a una nueva Roma esa nueva Roma se llama Constantinopla y tal es el origen del imperio bizantino que duró más de mil años ¿por qué menciono al imperio bizantino? porque en la ciudad de Constantinopla la iglesia más grande realmente majestuosa se construyó en honor de Cristo Cristo como sabiduría por eso esa iglesia se llamó la iglesia de Santa Sofía es decir la iglesia de la santa sabiduría de Dios y la Santa Sofía no es una mujer la Santa Sofía la santa sabiduría es Cristo que autoriza al apóstol San Pablo a hablar de Cristo como sabiduría pues ese es un camino que empieza en el Antiguo Testamento y que empieza por el descubrimiento de que es la sabiduría de la necesidad de vivir sabiamente del reino de la sabiduría de la presencia de la sabiduría de como la sabiduría está en todo esta idea va a ser muy importante para la cristología así por ejemplo San Juan utiliza una palabra semejante y nos habla del logos nos habla de la palabra en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ella estaba al principio con Dios esa palabra o ese verbo otras traducciones dicen el verbo estaba con Dios por ella fue hecho todo esa expresión por ella fue hecho todo es hermana de la expresión que aparece en el antiguo testamento Dios me hizo al principio de sus obras esa idea es la que tenemos que desarrollar cuando lleguemos a ese punto que será en otra predicación finalmente hay un tema que no parece directamente relacionado con la encarnación pero que si tiene que ver pero no es fácil ver como conecta ese tema es la efusión del espíritu si nosotros miramos en Ezequiel capítulo 36 se habla de la efusión del espíritu os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y haré que cumpláis mis mandamientos que obedezcáis mis preceptos ese espíritu nuevo como va a llegar quien puede traer ese espíritu en Joel capítulo 4 que es un texto muy famoso por Pentecostés se habla lo mismo se nos dice que Dios derramará de su espíritu la promesa aparece en primera persona derramaré de mi espíritu pero como se va a dar esa efusión del espíritu y que tiene que ver ese espíritu con el nacimiento del mesías esto es apasionante para los que amen la biblia esto es apasionante porque la conexión entre el espíritu y el mesías está en que el mesías la palabra mesías en hebreo significa ungido y la unción del mesías de Dios es la unción del espíritu por por consiguiente el mesías es el primer ungido pero ahora la unción no se queda solo en el rey como sucedía en Israel sino que ahora la unción se derrama abundantemente desde el rey desde el mesías a todo el pueblo esta es la hermosura que conecta la difusión del espíritu con la llegada del mesías así que tenemos por lo menos estas cuatro vertientes estos cuatro caminos que nos ayudan a aproximarnos desde la biblia hacia la realidad de la encarnación hacia la realidad del mesías vayamos entonces al primero de estos temas y que dios a quien hemos invocado nos vaya conduciendo empezamos pues por el tema del rey que era un rey como entendían ellos un rey cual es la historia de los reyes porque habrán no fue rey ni Isaac tampoco ni Jacob ni Moisés ni Josué ¿de dónde viene esto de que haya reyes y de dónde viene esa idea de que los reyes sean ungidos eso es lo que tenemos que tratar de responder ahora mismo efectivamente necesitamos ampliar la mirada ampliar el horizonte el problema a resolver el problema es una humanidad prisionera del pecado que experimenta con amargura el fracaso de la muerte ese es el problema el macro problema el problema gigantesco ese es el gran problema que ocupa toda la biblia que hacer con una humanidad en pecado y aquí aparece un principio fundamental ese principio gobierna toda la historia de la salvación y ese principio se llama elección misión elección misión como quiso Dios salvar a los hombres a través de un motor a través de una dinámica que se llama elección misión elección misión porque no sanó Dios de su pecado a los seres humanos a los hombres porque no lo sanó cada uno por su lado porque tenía que elegir a un hombre llamado Abraham o a un pueblo llamado Israel porque Dios elige a un pueblo porque no reparte democráticamente la salvación por ejemplo iluminando la conciencia y produciendo la conversión él mismo en cada lugar donde hay seres humanos esa es una muy buena pregunta una pregunta que uno nunca se hace ¿por qué Dios otorgó la salvación por ese camino tan particular y ese camino particular es eligiendo a unos hombres para enviarnos elección misión respuesta hasta donde nosotros entendemos el motivo fundamental por el que Dios siguió el camino de elección misión es porque nosotros los seres humanos cada uno de nosotros es radicalmente insuficiente cada uno de nosotros es insuficiente nos necesitamos unos a otros se nota particularmente en la infancia el infante necesita de los papás necesitamos de la sociedad somos educados por una sociedad somos guiados ningún ser humano puede encontrar su plenitud en soledad desde la infancia luego puede encontrar la soledad otra forma de soledad más adelante pero la soledad que encuentra el adulto cuando por ejemplo se va al desierto como un ermitaño esa soledad no es absoluta porque ese ermitaño en su soledad lleva consigo todos los tesoros que ha recibido de la sociedad dicho de otra manera más corta nosotros los seres humanos nosotros somos seres sociales nos necesitamos unos a otros y como nos necesitamos unos a otros estamos en continua comunicación unos con otros nos comunicamos por el comercio por el conocimiento por el afecto necesitamos comunicarnos con otros el ser que Dios nos dio nos hace fundamentalmente sociales entonces tiene muchísimo sentido que Dios haya querido también que la salvación nos llegue de una manera comunitaria y social si Dios le diera la gracia de la conversión a cada uno desconectado de los demás habría como una contradicción entre ese don de la redención y el don de la creación porque por creación nosotros somos seres sociales recibimos unos de otros recibimos de lo bueno y recibimos de lo malo si recibimos de lo malo por ejemplo no tiene sentido que la salvación sea un acontecimiento individual si la difusión del pecado y del mal es un acontecimiento social por eso Dios escogió un camino diferente el camino que Dios escogió fue el camino de la elección Dios elige a algunos para que los vuelve privilegiados no el propósito no es un privilegio el propósito de la elección es siempre un servicio observemos por ejemplo la elección de Noé Noé era justo quería agradar a Dios él y su familia Dios le da a Noé algo que no le da a nadie más Noé es un elegido pero Noé el elegido es elegido para que a partir de él renazca la humanidad entera elegido para servir elegido para servir elección y servicio elección y misión esta es la dinámica que sigue luego con Abraham observemos las palabras que Dios le dice a Abraham haré tu descendencia numerosa como las estrellas del cielo también le dice te daré esta tierra también le dice y este es el que más nos importa en ti serán bendecidas todas las naciones en la biblia sin excepción toda elección es para un servicio toda elección es para una misión toda la elección que Dios realiza no es simplemente para llenar de privilegios a una persona esto se va a cumplir de manera impresionante en Cristo él se sabe elegido el Señor me ha ungido él se sabe elegido pero elegido para qué para dar la buena nueva a los pobres para darle la luz a los ciegos para sacar de la presión a los cautivos él es el elegido él es el ungido pero ungido para ungido para cambiar la vida de los pobres de los enfermos de los cautivos de los oprimidos ungido así que para entender este tema del Rey lo primero que hay que entender es esa dinámica de la elección y la misión que sigue siendo la norma ya no sólo de la Biblia sino de toda la Iglesia la Iglesia sigue esa misma norma la elección es para la misión por ejemplo un sacerdote el sacerdote ha recibido dones muy singulares el sacerdote como decía algún predicador el sacerdote puede lo que no pueden los ángeles ningún ángel puede consagrar la Eucaristía ningún ángel puede dar la absolución de los pecados el sacerdote ha recibido mucho ¿para qué? para que se suba como una especie de trono y diga oh que grande regalo se ha recibido que ser tan maravilloso soy no recibe el don de presidir la Eucaristía para alimentar al pueblo de Dios recibe el don de absolver los pecados para sanar consolar reconciliar al pueblo de Dios recibe una formación particular sobre todo en filosofía en teología para que para que se suba un podio y diga oh cuánto he aprendido qué gran sabio soy no del sacerdote se espera la instrucción dice la sagrada escritura entonces todo lo que recibe el sacerdote todo todo lo recibe para darlo todo lo recibe para servir y esto nos tiene que quedar muy claro porque siempre existe el peligro de transformar la elección simplemente en un privilegio y una distancia el nombre que tiene esa actitud es clericalismo una de las palabras más detestadas por el Papa Francisco clericalismo el clericalismo rompe la armonía y la dinámica de la Biblia porque la Biblia lo que quiere es que nosotros aprendamos que toda elección es para una misión si yo tomo el don sacerdotal que Dios me ha dado y lo convierto simplemente en una especie de privilegio que yo tengo y reclamar por lo tanto más privilegios de los demás estoy arruinando mi vocación y estoy contradiciendo toda la dinámica bíblica entonces primer punto en este recorrido sobre que significa ser rey en el antiguo testamento el primer punto que es el fundamento de todo lo demás el primer punto es la dinámica de la elección y la misión para que se abstiene de formar una familia una joven que se consagra a Dios para que para amar y servir de una manera nueva para que se cumpla en ella lo que dice primera corintios 7 la mujer no casada y la soltera se dedican a las cosas del señor entonces por ejemplo en el monasterio de clausura en su vida de penitencia de silencio de oración ella está dándose toda está dándose entera tiene una misión particular una misión que algunos no entienden para algunas personas solo cuenta como misión las obras de misericordia corporales entonces para entender este tema del reino lo primero que necesitamos es comprender la dinámica elección misión segundo punto en la comprensión del reino la manera de elegir la manera de elegir y el nombre de la elección cambia como antes dijimos Noé no fue rey Abraham no fue rey Isaac no fue rey eso cambia de que manera cambia Dios elige a los patriarcas ese es un primer modo de elección porque Dios elige a Abraham pues porque lo amó porque quiso para que lo eligió para servir cuál era la manera de servir de Abraham a través de una familia una familia en la cual habría un hijo que se llamó Isaac entonces la primera la ley general de la Biblia es elección misión pero la manera de elegir cambia el primer el primer de elección se llama patriarcas el segundo modo de elección que apenas aparece sugerido en la Biblia y y solo aparece en relación con Moisés el segundo modo de elección son los ancianos si usted se da cuenta en la historia de Moisés se nos cuenta que Moisés tiene que hablar con los ancianos los ancianos son algo así como los patriarcas como los padres del pueblo pero estos ancianos apenas aparecen mencionados en la Biblia no tienen un lugar tan prominente si vuelven a salir varias veces así por ejemplo en el libro de Judit se habla de los ancianos que se reúnen esos ancianos tienen otros nombres a veces se les llama el senado o tal vez la palabra más conocida es la palabra sanedrín el sanedrín es el grupo de los ancianos los jefes los jefes son elegidos y lo que tienen que hacer es guiar al pueblo pero inmediatamente aparece una gran figura estamos hablando de Moisés Moisés es una gran figura Moisés es impresionante impresionante Moisés es aquel que va a guiar al pueblo no nos queda duda de que Moisés fue elegido como lo eligió Dios uno tiende a pensar que la primera elección de Dios para con Moisés fue el pasaje de la zarza pero no es cierto Dios lo eligió preservándolo de la muerte porque él estaba condenado a muerte por aquel decreto del faraón pero Dios se valió de la ternura de la hija del faraón se valió de esa ternura y se valió de la obstinación de la mamá de Moisés para que no muriera el niño o sea entre tantos niños que murieron Moisés no murió ahí aparece una elección luego en Moisés también es elegido porque Moisés tiene una sensibilidad mayor que la de todos cuando vea un egipcio que está maltratando a un israelita Moisés no lo aguanta tiene una sensibilidad especial hay algo que le duele y esa sensibilidad especial es señal de la elección de Dios tener una sensibilidad especial es parte de la elección de Dios y esa sensibilidad especial que se manifiesta en la conciencia es también la que pone en problemas a Moisés al día siguiente de haber matado al egipcio se encuentra con un par de israelitas y les dice no peleen hermanos y uno de ellos le redargulle que me vas a matar también como mataste al egipcio Moisés concluye la cosa se ha sabido y entonces huye sale de la escena pero ya hay dos elementos de elección esos dos elementos de elección son haber sido llamado a la vida y tener una conciencia despierta para el bien y el mal estoy subrayando estos elementos de elección de Moisés porque son también reconocibles en nosotros es interesante y es muy hermoso reconocernos como personas elegidas Dios me eligió para que yo viviera Dios me eligió me llamó a la vida una mujer del siglo 13 nuestra querida Clara de Asís es absolutamente maravillosa en la conciencia de lo que significa existir podríamos resumir la oración y la alabanza de Santa Clara de Asís con estas palabras gracias Dios porque me creaste ella vive la gratitud de la existencia nuestra existencia es nuestro primer llamado nuestra conciencia despierta al bien y consciente también del mal es nuestro segundo llamado luego viene el pasaje de la zarza él él estaba con las ovejas de su suegro Getró y de repente vio una zarza que se ardía pero no se consumía y al acercarse escuchó su nombre elegido la elección de Moisés es es algo totalmente singular Moisés entonces se pone al servicio de Dios y se pone al servicio del pueblo se pone al servicio de Dios porque obedece a Dios y se pone al servicio del pueblo porque lo que busca es la liberación del pueblo Dios le dice ve donde el faraón Moisés dice está difícil y empieza a sacar disculpas que no se hablar Dios no le admite las disculpas y lo envía a servir la figura de Moisés es apasionante sobre todo por las descripciones que el libro del Deuteronomio nos hace sobre Moisés nos dice por ejemplo que él hablaba con Dios como un hombre habla con su amigo y nos dice también que Moisés era el hombre más sufrido de la tierra esto nos muestra que trae que trae la elección de Dios trae al mismo tiempo la dulzura de la comunión con él pero también el sufrimiento porque el mundo que rechaza a Dios rechazará a los elegidos de Dios rechazará a los ungidos por Dios esto lo vivió Moisés y lo vivió en un grado intenso después de Moisés aparece Josué en la escena Josué es mencionado varias veces como el ayudante de Moisés y puede decirse que la primera elección de Josué fue precisamente la que sucedió a través de Moisés eso de que Moisés lo escogiera como ayudante le marcó completamente la vida a Josué Josué hizo el largo camino por el desierto Josué quiso mantenerse fiel a Dios por eso aquellas palabras que están en Josué capítulo 24 escoged israelitas a quien vais a servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto o a los dioses que adoran los cananeos aquí y luego afirma yo y mi familia serviremos al Señor ese es Josué elegido por Dios a través de Moisés elegido para servir Josué se muere y el pueblo queda con la tierra distribuida cada tribu en su respectivo lugar todo parece muy normal y muy correcto pero hay un problema externo y hay un problema interno el problema externo es que hay la presión de aquellos grupos que habitaban en esa zona y que veían a los israelitas como invasores entonces los van a atacar a los israelitas y el problema interno está en que faltando Moisés y faltando Josué los israelitas se sienten tentados de buscar la seguridad y la prosperidad por el camino de los baales por el camino de los dioses falsos que consecuencia tiene esto que se da un ciclo que se describe en el libro de los jueces entonces mira como ha funcionado la dinámica elección misión por eso te dije que los nombres van cambiando los patriarcas los ancianos Moisés Josué los siguientes líderes van a ser los jueces es importante entender la palabra juez según la biblia el juez es aquel que hace justicia y según la misma biblia hacer justicia significa ajustar las cosas al plan de Dios o sea que los jueces son en primer lugar eso son hombres y también hay unas pocas mujeres que a través de su palabra y sus acciones rectifican el camino del pueblo de Dios llevándolo llevándolo hacia la obediencia de la fe pero se da un ciclo el pueblo está bien tranquilo se aparta de Dios cuando se aparta de Dios se vuelve débil los enemigos los filisteos lo atacan el pueblo pasa por un tiempo miserable el pueblo clama al Señor Dios les da un juez este juez los libera y cuando están libres de la opresión vuelven a ser prósperos pero cuando vuelven a ser prósperos empiezan a ser débiles la prosperidad los vuelve débiles la debilidad los vuelve orantes la oración los vuelve victoriosos y la victoria los vuelve prósperos pero la prosperidad los vuelve débiles y la debilidad los vuelve miserables y la miseria los vuelve orantes si la oración los vuelve victoriosos si la victoria los vuelve prósperos y la prosperidad los vuelve débiles ese es el círculo del libro de los jueces y por eso hay tantos jueces como Gedeón como Jefté como Débora como Sansón el último de esos jueces es el niño Samuel y con Samuel va a empezar algo nuevo que es lo que va a empezar con Samuel el tiempo de los reyes pero la cosa no empezó bien entonces vienes de la secuencia que llevamos hay un hilo conductor que se llama elección misión y los elegidos son los patriarcas los ancianos Moisés Josué los jueces ahora vamos a entrar al tiempo de los reyes pero la cosa empezó mal ¿por qué empezó mal? porque la iniciativa no fue de Moisés no la iniciativa fue del pueblo y fue una iniciativa marcada por un deseo corrupto lo que ellos quieren es número uno parecerse a los otros pueblos y número dos ver al que los está salvando ellos quieren parecerse a los otros pueblos y ellos quieren ver a su salvador queremos un rey que salga con nosotros al combate y Samuel les dice porque Samuel era juez Samuel les dice pero ustedes han visto la victoria de Dios ustedes han visto que Dios está con ustedes no pero es que queremos ver queremos ver queremos ver entonces la cosa empezó muy mal muy mal porque empezó por deseos rebeldes incrédulos prácticamente idolátricos del pueblo de Dios queremos un rey que vaya con nosotros y queremos parecernos a los demás Samuel no sabe que hacer en su oración Dios le responde a ti no te están rechazando me están rechazando a mi pero dales un rey y así llegan a tener un rey por eso te dije y te repetí la cosa empezó mal así llegaron a tener reyes pero que podía tener el rey que podía ser distinto al rey de los demás tenía que haber un toque de Dios para que ese rey fuera victorioso ese toque de Dios es la unción y hasta ahí vamos ese toque de Dios es la unción entonces la unción es la garantía de que un ser humano como los demás puede realizar obras que los demás no pueden puede conducir al pueblo como nadie podría conducirlo porque ya no es solamente él sino que ahora es él con el toque de Dios es la unción de Dios lo que le hace distinto ese que es ungido se dice mesías en hebreo mesías significa eso ungido y esa palabra en griego se dice Christos ahí viene la palabra Cristo entonces que hemos visto en esta predicación hemos visto que los caminos que llevan a lo largo de la historia de la salvación hacia el misterio de la encarnación son muy amplios hemos mencionado cuatro y hemos empezado el primero de ellos enunciando ante todo un principio fundamental que está en toda la Biblia y que debe estar en toda la iglesia ese principio fundamental es elección misión un principio que podemos y debemos aplicar a nosotros mismos y luego hemos visto como ese principio se realiza de modos distintos en distintas etapas en Abraham y el tiempo de los patriarcas en los ancianos del pueblo que reaparecerán una y otra vez también hasta la pasión de Cristo que también tuvo que comparecer ante el Sanedrín luego tenemos a Moisés y a Josué luego tenemos a los jueces el último de los jueces y primero entre los profetas es Samuel y decimos que la historia de los reyes empezó mal porque el pueblo quería un rey por razones poco rectas ellos querían un rey porque querían alguien que les garantizara a sus ojos querían ver ahí va el rey luego si va a haber victoria y querían además ser como los demás pueblos al decir queremos ser como los demás pueblos si te das cuenta de alguna manera estaban anulando su elección pero Dios en su bondad aunque la cosa empezó tan mal fue llevando el camino de los reyes y es lo que seguiremos examinando con la bondad de Dios en nuestra siguiente predicación Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo.